En Michoacán permea también los cuerpos de seguridad, pues cuatro policías de Morelia están detenidos, señalados por disparar contra José Cetina, un joven de 21 años de edad. Los policías argumentan que el joven intentó atropellarlos. Hoy se debate entre la vida y la muerte. Su nombre es José Cetina, tiene 21 años y tres disparos en el rostro. Fue baleado por agentes de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán. La madrugada del 12 de septiembre, José viajaba en una camioneta junto a su cuñado sobre la calle José María de la Fragua, en la colonia Lago Uno. El video de una cámara de seguridad muestra que a las 12.29, en el lugar se encontraba una patrulla y otro vehículo que era inspeccionado por un grupo de elementos municipales. Al ver que la camioneta de José se acercaba, la policía abrió fuego. Aunque el joven y su cuñado descendieron y se hincaron, le seguían apuntando. Ya herido, José se recostó sobre el pavimento. Los policías solo lo observaban, pero en ningún momento llamaron a una ambulancia. Dieciséis minutos después, fue la familia de José Cetina la que llegó al lugar para llevarlo a un hospital. La policía de Morelia argumentó que los elementos dispararon porque José presuntamente intentó atropellarlos. La policía de Morelia argumentó que la policía de Morelia estaba realizando una revisión autáxica por un tema presuntamente de las comunidades. Y en el momento de estar realizando esto operativo, un vehículo trató de vestir a los policías. Cuatro policías fueron detenidos y son investigados por los hechos. Mientras Chilo, como lo llaman sus amigos, se encuentra grave en el hospital. Una de las balas le destrozó la quijada, otra le entró entre la nariz y el ojo, quedando incrustada en la cabeza. La última entró por la nariz y quedó junto al oído. Los gastos médicos ascienden a más de 250 mil pesos, con los cuales no cuenta la familia, por lo que piden apoyo e incluso han organizado rifas. Con información de Carlos Vega, Azucena por Milenio.